El ejercicio es benéfico desde las primeras 72 horas del tratamiento quirúrgico. Bienvenidos a Cirugía Bariétrica Ciudad de México. En pláticas con las especialistas, hoy la licenciada Itán Iraíz Pérez, licenciada en Terapia Física y Rehabilitación y jefa de la área de Terapia Física del Hospital Ángeles Lindavista, la diosa de las flores, es lo que significa su nombre. Imagínense, atenderse por una diosa de las flores. Bienvenida. El día de hoy platicamos acerca de la importancia y de la movilización en las personas que son operadas, no solamente de Cirugía Bariétrica, sino de muchas cuestiones. Muchísimas gracias por la invitación, querido Doc. Exactamente, mi función es ser la guía de los pacientes cuando tienen una lesión, ya sea ortopédica, neurológica. Nosotros somos como la guía específica de los pacientes para que puedan reincorporarse a sus actividades básicas cotidianas. En este caso, con la disciplina bariátrica, trabajamos mucho de la mano en la cuestión preventiva o en la acción antes de la cirugía, en el proceso hospitalario para trabajar los cambios de posición, la deambulación dentro de la habitación en el hospital. Y posteriormente, trabajarle a los pacientes un programa de ejercicios para que puedan reintegrarse a una disciplina después de todo este proceso que se realiza. Soy de los médicos muy diferentes que piensa que uno, el paciente cree que va a que nosotros le ayudemos a mejorar una condición, pero muchas veces si el paciente no coopera, es muy difícil que nosotros ayudemos. ¿Cómo yo como paciente, cómo puedo ayudar a la licenciada Itán o a mi rehabilitador físico a que me dé una mejor atención? Es súper importante tener comunicación con el paciente, en absoluto. Siempre se tiene que generar esta empatía con el especialista y decir las necesidades que tiene el paciente. Por ejemplo, si es de suma importancia que el paciente nos diga, quiero como objetivo reintegrarme a una actividad física y de forma paulatina nosotros poderlo realizar. Justamente acaba de mencionar una palabra mega importante. La disciplina es un factor de éxito o de fracaso en los tratamientos. Cuando observan los pacientes cambios relativos, pues se van más que felices. Pero sí es importante la disciplina para seguir trabajando el abordaje desde una parte nutritiva, desde una parte de interacción física. Entonces, el ejercicio justamente debe de ser tomado en consideración para que se pueda potencializar esa fuerza muscular, esa activación física. Y los pacientes a veces llegan a la consulta con temor, ¿no? Me van a poner a cargar 50 kilos, me duele la rodilla, me va a poner a brincar. Pero no, el ejercicio debe ser personalizado. Debe de ser guiado y capacitado por un especialista, que en este caso somos los terapeutas físicos, porque somos las personas que guiamos, mediamos el ejercicio de acuerdo a las capacidades del paciente. Recordemos que las rutinas no son recetas de cocina. Aunque se metan a YouTube y vean fortalecimiento de abdomen, no todos esos ejercicios van a ser para los pacientes. Cada quien tiene una forma corporal diferente, una resistencia diferente, y por eso el ejercicio debe ser personalizado. Entonces, sí es de suma importancia que los pacientes acudan con nosotros y nos consideren sus objetivos, qué esperan del tratamiento, porque también es importante darle el protagonismo al paciente y decirle, ¿qué es lo que tú estás esperando de mí como especialista? Y finalmente somos un equipo, sin cuenta aportar yo mi conocimiento y especialidad, y también sin cuenta del paciente de también trabajar esa parte de disciplina y activación. Y aunque muchas personas el objetivo creen que es vano, pero yo creo que es importante. Aquí los objetivos de las personas con cirugía bariátrica es, quiero jugar con mis hijos, quiero cargar a mi hija, quiero volver a cruzar la pierna, quiero volver a subirme a un avión y atarme las agujetas. Y eso, si no te lo dicen a ti, creo que va a ser más difícil recuperar esa movilidad. Quiero ponerme un pantalón, poder ponerme yo el pantalón, o sea, no luchar contra el pantalón. Creo que todo eso, más allá de un exceso de tejido graso, creo que también tiene que ver la movilidad. Y si no te lo dice el paciente, pues va a ser muy difícil lograr esta disciplina. Es correcto. De hecho, cuando llegan los pacientes con nosotros de cualquier patología, siempre en la historia clínica les hacemos unas breves preguntas. Dentro de tus actividades diarias, cotidianas, ¿qué es lo que se te dificulta realizar? ¿O qué es lo que te cuesta trabajo ejecutar? A veces, por ejemplo, sacar algo de la alacena, les involucra un poco de fatiga, o no pueden levantar también todo el brazo. Entonces son cosas, inclusive hasta el bañarnos, que les causa fatiga. Entonces, para las demás personas puede que sea una actividad normal, cotidiana, pero para los pacientes significa un reto. Y también a nosotros como especialistas, ese reto se vuelve nuestro objetivo principal. Tengo que trabajarle más este tipo de variaciones de ejercicio para el objetivo principal, sea amarrarse las agujetas, tocar flexión de columna y trabajar un poquito más esta parte de la interacción con el calzado. Entonces, sí son objetivos personalizados. No todos los pacientes son iguales. Eso sí que quede como en un reiterativo, que las necesidades de un paciente no van a ser las mismas que de otro. Entonces, sí es importante cuando acudan con nosotros o con el especialista, derivar qué es lo que nos cuesta trabajo ejecutar para nosotros poder ayudarlos. Y entre más te lo digan, más fácil la terapia. Es correcto. ¿Cuándo después de una cirugía me puedo mover? ¿Y qué puedo hacer de actividad física? Entendamos que muchas veces las personas que se operan de cirugía bariátrica y obesidad o tienen una historia anterior de cirugía, de que se movieron y que en los últimos años no hicieron nada o que no han hecho nada. Entonces, la recomendación como yo de cirujano es que los tejidos realmente ya están totalmente sellados y ya no hay un riesgo de alguna apertura a las tres semanas. Pero, ¿se tienen que esperar hasta las tres semanas para moverse o cuándo crees que tú sea oportuno que se empiecen a mover y hacer algo para su salud en el caso del movimiento? Ok. Ante todo, nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Entonces, en cualquier cirugía, ya sea bariátrica, ortopédico, lo que sea, sí es importante la activación física en las primeras instancias. Obviamente, como la cirugía fue aplicada a la cuestión de tórax, abdomen, podemos ir movilizando las extremidades. Entonces, se puede empezar con isometría desde el segundo día de la cirugía. También es importante la deambulación porque, aparte de que empieza a generar la activación de los sistemas respiratorio, cardiopulmonar, digestivo, es importante que también se interactúe con el medio. Entonces, en teoría, el ejercicio es benéfico desde las primeras 72 horas del tratamiento quirúrgico para que el paciente pueda irse generando un poquito más de actividad sin, obviamente, cargas de peso, sin tenerle como mucha resistencia, pero va a ir en forma paulatina. O sea, el simple hecho, entonces, de que las personas, una vez que salen de quirófano, pasan su recuperación inmediata en la cama y se empiezan a mover. Tenemos este protocolo, tú lo conoces bien, el que movilizamos al paciente a las 3, 4 horas después de la cirugía. Y muchas personas empiezan a, piensan que se va a abrir algo, todos. Si no supiéramos que no va a pasar nada malo, pues no lo recomendaríamos, ¿no? Pero realmente moverse, porque una persona, cuando tú le dices, puede empezar actividad física, dice, caminadora, elíptica, sentadillas, cargar la barra, los ejercicios de precepecho, ¿no? Pero ahorita mencionaste una palabra que se llama isometría. ¿A qué se refiere eso? Los ejercicios isométricos consisten en trabajar la contracción sostenida. Por ejemplo, podemos trabajar una pelota, una almohada, así, literal, de la habitación, para trabajar la potencialización de la fuerza de los músculos. En este tipo de ejercicios no se requiere el desplazamiento articular. Ok. O sea, no depende del esfuerzo que se realice. Y pues sí, evidentemente los pacientes generalmente dicen, no, yo no quiero trabajar pesas o me siento débil después del proceso quirúrgico. Pero la isometría es importante también trabajar un poquito más los estiramientos para también evitar puntos de presión, porque la atrofia muscular es muy cautelosa y empieza en las etapas muy tempranas. Entonces hay que evitar esa parte de la atrofia. Cuando una persona se empieza a mover y no ha tenido mucha actividad durante mucho tiempo y después de un procedimiento quirúrgico, ¿cómo debe de empezar a moverse ella? Ya me dijiste que hay ciertos movimientos aislados que podemos hacer del brazo, las piernas, pero realmente, ¿qué les puede facilitar moverse a ellos? A lo que voy es con esto, que muchas personas se sienten inseguras al momento de realizar un cambio de posición. ¿Cómo tú, en tu experiencia, recomiendas que esto lo empiecen a hacer las personas? Bueno, sí es necesaria una guía puntual con el paciente para transmitirle justamente esa seguridad que necesita. Sí es importante cambiar los puntos de movimiento, por ejemplo, de acostado a progresar a sedentarlo y posteriormente trabajar la bipedestación con precaución, porque luego a veces se marean o empiezan a tener algún tipo de cuestiones ahí en el equilibrio. Pero sí es importante mantener la activación, incluso mover hombros, mover cuello, porque estos músculos al no trabajar, estar todo el tiempo acostados, se va generando también contracturas musculares. Entonces son como muy sutiles los movimientos que se tienen que ejecutar, pero sí es importante estar ahí como guía con el paciente y darle esa seguridad de que el desplazamiento no le va a causar ninguna complicación a su cirugía. Ok, ¿cuál es una de las diferencias y tan de que las personas una vez que pasan este proceso de recuperación, pasan las tres semanas y dicen bueno, voy a hacer ejercicio y realmente nunca han hecho ejercicio en su vida? ¿Qué es más recomendable? Y no estamos vendiendo aquí publicidad ni nada por el estilo, pero es más recomendable ir con el preparador físico del gimnasio que tengo a la esquina o mejor empezar con un rehabilitador físico como es tu condición. ¿Cómo puedo empezar? ¿Cómo puedo buscar? ¿A quién? ¿Quién es esta ayuda? Platícame un poco de eso. Es cierto. Sí se necesita ir con un especialista porque nosotros somos como los encargados de conocer pues los movimientos del cuerpo, qué músculos está trabajando y las necesidades de nuestro paciente. Sí es importante que en la primera instancia definamos como objetivos tanto qué espera el paciente de su actividad física, a lo mejor y no sé, puede haber un paciente que le encanta nadar, pero a lo mejor él teme que por su falta de actividad física o sedentarismo no puede ejecutar ese movimiento. Entonces sí es importante generar como objetivos a corto plazo qué espera el paciente y nosotros como expertos guiarlo y decir, bueno, las capacidades físicas que tú tienes para evitar lesiones, porque la parte preventiva es súper importante. Aunque un paciente quiera la mejor, nunca en la vida ha desarrollado ir al gimnasio y quiere correr, pero no tiene la técnica específica para hacerlo. Entonces nosotros tratamos de evitar lesiones futuras, no solamente a su condición, sino evitar lesiones en rodilla, en columna, cadera, etc. Entonces nosotros digamos que vamos a hacer el guía perfecto para entrenar al paciente poco a poco. Es importante que definan también qué disciplina quieren realizar. Yo empezaría primero en el contacto de que si nunca han hecho ejercicio, trabajar la parte respiratoria, trabajar la parte de estiramientos y el calentamiento. Ya con esas técnicas iniciales el paciente va a ver las capacidades que tiene y de ahí empezar ya con una rutina un poquito más de cardiovascular, trabajar, no sé, bicicleta estática, elíptica, caminadora, trabajar todos estos aparatos de que a lo mejor en casita muchas veces tienen la bicicleta y saberlo ocupar. Empezamos con 10 minutos, 15 minutos, pero sí es importante hacerla como el interrogatorio previo si el paciente ha tenido alguna patología cardiovascular, porque sí es importante generar como esta empatía con otras disciplinas. Claro. Porque igual a lo mejor hay un paciente que tiene cardiopatía y no le puedo poner 40 minutos de algún ejercicio. De cardio. De cardio vascular. Entonces sí es importante empezar pocos tiempos, pocos ejercicios, pocas repeticiones para ir preentrenando al paciente. A nivel de movilidad y tal, ¿cómo se afectan las personas que tienen obesidad? Muchas veces tú ves a una persona que tiene problemas de sobrepeso, obesidad, y los ves que hasta incluso les cuesta trabajo pararse de una silla o incluso limita la movilidad a la rodilla, pero esto un poquito más a nivel científico muscular, ¿tú qué ves en estas personas que tienen sobrepeso, obesidad? ¿Qué cambian ellos? Cuando hay una cuestión de obesidad o algún tipo de sobrepeso, las articulaciones tienen demasiada carga. Entonces lo que hay que hacer es liberar toda esa presión. Es importante, por ejemplo, con ellos empezar con ejercicios aeróbicos, trabajar mucho la cuestión cardiopulmonar, ejercicios respiratorios, posturales, porque obviamente por la modificación de la masa muscular, el aumento de peso, la misma postura va a irse modificando. Por ejemplo, si llega a tener alguna alteración o dolor en una rodilla, empieza a compensar del lado contrario. Entonces necesitamos como reequilibrar o darle nuevamente ese balance al paciente para que en su actividad no haya más lesión. Por ejemplo, si hay pacientes, evidentemente que al hacer un mínimo esfuerzo, como bañarse, como subir las escaleras de su casa, les implica muchísimo esfuerzo. Entonces, en ese caso, vamos a ir determinando intervalos de ejercicio de muy poco tiempo para evitar fatigas, porque también el hacer ejercicio tampoco involucra hacer una hora y media, dos horas de actividad física. Simplemente, por ejemplo, una caminata de cinco minutos puede generarle ya una estabilidad de activación a un paciente con esas características. Es necesario, ahorita qué bueno que dijiste eso de los tiempos. Entonces, es necesario estas recomendaciones que vemos en muchos lugares, que 30 minutos de ejercicio al día. ¿Es necesario complementar esa actividad? O realmente, ahorita que me hace un poco de ruido, que dices con cinco minutos puede ser suficiente, 30 minutos. ¿Cuál es el tiempo necesario que pueden hacer las personas? ¿Es necesario hacerlos de manera fluida? ¿Puede ser separado? Platique un poco de esto, del tiempo de activación física. Depende de, obviamente, clasificamos a los pacientes en actividad física, o sea, de un sendentarismo supermarcado a alguien que a lo mejor ha dejado por cuestiones de tiempo, de activación, el ejercicio. Entonces, por ejemplo, se puede empezar con periodos de 10 minutos la activación física. Esto puede ser como un calentamiento, empezar con activación de cuello, de cintura escapular, de hombros, tronco, brazos, piernas, y hacer un poquito de caminata. Con esos 10 minutos, un paciente que en la vida ha hecho ejercicio es suficiente. Y vamos viendo la evolución del paciente. Por eso es importante como mucho el contacto y la guía que tengamos con terapeuta físico en este caso, porque el paciente nos va a ir emitiendo, ¿sabes qué? Hice la actividad física, como me determinaste diario, unos 10 minutos, y hubo estas características. Me fatigué al minuto 7. Entonces, nos da como un parámetro para generar o recalibrar el ejercicio. O bien, a lo mejor el paciente va a observar cambios de que hice los 10 minutos y siento que puedo aumentar un poquito más de tiempo. Entonces, ahí ya hacemos la variación de aumentarle 5 minutos, trabajar a lo mejor unos 10 minutos en caminadora, o hacer un poco de bicicleta estática, pero todo es independizado al paciente y también va muy de la mano a sus actividades físicas. Porque el sedentarismo ahorita, desafortunadamente, en la vida que estamos cursando, es muy marcado. Ahorita el home office y todas estas cosas limitan mucho el movimiento. Entonces, sí es importante como mantener esa comunicación muy adecuada con los pacientes para decirles qué actividades realizan, cuáles son sus funciones. A lo mejor ellos escriben, ¿sabes qué? Al caminar el pasillo en el patio de mi casa, me fatigo. Entonces, obviamente, a ellos no les vamos a exigir los 30 minutos de ejercicio. Va a ir poco a poco. ¿Es necesario ser muy intenso cuando empiezas el ejercicio? O sea, me acabas de decir que es poco a poco, pero algunas personas creen que no trabajan si lo hacen muy lento. ¿Cuál es la intensidad necesaria? Sé que depende de cada paciente, pero que las personas que te ven, que digan, oye, ¿sabes qué? Pues yo sentí que trabajé muy intenso mis músculos en esta, o creo que no trabajé. ¿Cómo podemos definir esa intensidad del ejercicio? Y va a sonar algo redundante, pero así lo manejan las personas, de que realmente me está sirviendo el ejercicio. Es correcto. Y más ahorita que las personas dicen, voy a hacer activación física y se meten a YouTube, ven un video de un entrenamiento físico y lo determinan. Sí es importante ver las capacidades que uno tiene para que podamos trabajar en la resistencia. Por ejemplo, se puede empezar con la isometría. Con la isometría, inclusive con 10 repeticiones, 15 que haga el paciente, va a observar que ya hay un trabajo muscular. Obviamente, el trabajo de la potencialización en el músculo no es tan de la noche a la mañana. Se tiene que ir trabajando, es un proceso. Pero, digamos que el avance de la progresión de la resistencia puede ser después trabajar a lo mejor con unas mancuernas, con poco peso, medio kilo, un kilo, trabajar aún las ligas de resistencia, que igual van moderando el grado de la fuerza, y trabajar a lo mejor ya después con un poquito más de cargas y de peso. Sí, los pacientes entran a veces en un grado de desesperación. Sí, claro. Ya hice dos semanas el mismo ejercicio, pero es importante que también uno observe los cambios que va teniendo el paciente para irle progresando, porque también se vuelve como muy poco didáctica la rutina, y es importante pues también mantenerlos activos y que estén como conformes con el agrado de la actividad física. Pero todo es paulatinamente. No le puedo poner a un paciente que en la vida ha tocado una pesada, la resistencia, vamos a hacer 30 minutos todo con resistencia. No, tenemos también dentro de esos 15 minutos, 10, darle espacios de recuperación en cuestiones también cardiovasculares y en trabajos respiratorios para que el paciente entre en compensación. Y eso pasa mucho en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios pasa que llegan las personas y Ah, bueno, vengo a entrenar la primera vez. Ah, sí, súbete 30 minutos a la caminadora y cuando por todos estos cambios que mencionamos, pues ni puedes caminar bien, ¿no? Exactamente. Bicicleta, no puedes hacerlo. O sea, es que pues vamos a hacer 30 repeticiones de esto y el paciente termina molido y termina desmotivado para hacer la actividad física. ¿Qué beneficia la actividad física? No después del evento quirúrgico, sino antes. ¿Tú qué has visto? Que las personas que tienen una preparación, no solamente de cirugía de obesidad, seguramente has visto pacientes que se van a operar de una rodilla, que se van a operar de un hombro, que se van a operar de alguna lesión mayor. ¿Qué beneficios tiene el ejercicio? Porque nosotros los médicos muchas veces incluso nos contradecimos, ¿no? Decimos no te muevas mejor porque si no, este, ¿qué tal si te lastimas más? ¿Qué beneficia moverse de una manera ordenada y supervisada antes de una cirugía? La rehabilitación física justamente la parte es prevención. No llegar a la lesión directa o a la cirugía directa, sino trabajar un proceso de activación previa. Y es súper importante. Hemos tenido resultados muy concretos y de éxito cuando es una cirugía la mejor programada y que los médicos nos tienen la confianza de mandar previamente a fortalecimiento a sus pacientes. Entonces, en toda cirugía se pierde fuerza muscular y aparte por el proceso de convalescencia o recuperación, de que, por ejemplo, en una rodilla, el doctor dice, no apoyes en dos semanas. Y esas dos semanas son el parteaguas para que existe esta parte de la atrofia, ¿no? Entonces, es de suma relevancia que el paciente acuda previamente a un preentrenamiento funcional físico antes de su cirugía, porque generamos más potencia muscular, más fuerza, obviamente, en sus capacidades, para que cuando ocurra el evento de la cirugía, en el transcurso de la recuperación, no sea tan débil sus músculos ni muchísimo menos su postura, su actividad. Entonces, yo sí considero de suma relevancia la preparación previa a una cirugía para fortalecimiento. Algunas personas también piensan, es que de todos nos llega la consulta aquí y a mí me gusta sacarles lo más que pueda de preguntas de los pacientes. Algunas personas también piensan que proteína, tomar solamente proteína, es lo que les va a ayudar a desarrollar músculo. Ya me acabas de mover la cabeza, si no, y me encanta esa idea. ¿Qué piensas de esta idea de que solamente la proteína desarrolla músculo? ¿Es cierta, es falsa? Es totalmente falso, porque también somos un equipo multidisciplinario y aparte, la cuestión de nutrición y la parte física son de la mano. O sea, son como la pareja ideal porque es un complemento. De nada me sirve tener una dieta balanceada o específica si a mi cuerpo no le voy a generar una actividad y una potencialización. Recordemos que todos, antes de los 40 años, tenemos todavía la capacidad de generar más masa muscular, más fortalecimiento, porque después de esta etapa vamos a ir perdiendo masa muscular. Pues es por la cuestión del envejecimiento y demás, ¿no? Entonces, pues hay que irnos preparando para esas etapas de la vida en la cual, pues por cuestiones ya biológicas, se va perdiendo este grado de fuerza. Sí es importante, como en todo, en la nutrición, mantener equilibrados carbohidratos, proteínas, grasas, pero no solamente por tomarme licuado proteico en la mañana, ya con eso ya hice mis media hora de ejercicio. No, hay que empatizarlo y también trabajar en la resistencia muscular y la potencialización. Personas que llevan, empiezan una rutina de ejercicio y muchas veces se cansan. Todos nos cansamos al final de una rutina de ejercicio y realmente nos programamos como que de lunes a viernes tengo que hacer ejercicio y sábado y domingo ya no descanso, ya no hago. ¿Es bueno descansar totalmente sin moverse, sentarse en el sillón, ver Netflix, ver cualquier cosa, o sea, de repente verlo o necesito algo que se está llamando mucho el descanso activo? ¿Qué es mejor, Itán? Sí es importante tomar también periodos de descanso porque también, o sea, nuestro cuerpo sí es diseñado para el movimiento, pero también necesita el regresar a esa recarga de batería, ¿no? Cuando hacemos ejercicio sí es importante programar la actividad física. Hay personas que a lo mejor ahorita por las circunstancias de sus actividades, del trabajo y demás, pueden hacer solamente los fines de semana ejercicio y está perfecto que con esos dos días le destinen 30 minutos, una hora y en la semana pues por su rutina no puedan realizar más. Hay personas que a lo mejor se contemplan por su tiempo hacer tres veces al día, a la semana, ejercicio y eso está perfecto. Yo siempre les he dicho a los pacientes contemplen sus tiempos pero también diseñen el tiempo de sus vidas para su actividad física. Aunque sea media hora pero sí dedíquenla sumamente a su cuerpo para que se fortalezca. Con una caminata pueden ir sacando a los perritos y hacer una caminata en el parque de 20, media hora y con eso es una actividad pues balanceada, ¿no? Pero tampoco hay que caer en el sedentarismo de yo hago home office, me ocupo desde las 8 de la mañana, 9 de la noche y no me muevo y otra vez me voy al sillón a ver las noticias. O sea, no, sí hay que mantenernos un poquito activos. Ahorita que me dices esto de la actividad pasa algo muy bien en la consulta yo creo que a ti te ha pasado mucho en tu consulta que dicen es que necesitas actividad física es que doctora, doctor, yo camino demasiado o sea y eso es este, eso es mi ejercicio. ¿Qué hay, qué ha habido opinión acerca de esto? ¿Eso sirve como ejercicio o es realmente relevante como ejercicio o qué llamamos realmente ejercicio que me pueda ayudar a mi paciente, persona a ser progresivo en esta actividad? Sí, obviamente dentro de nuestras actividades para bañarnos, lavar un traste, o sea, sí mantenemos la activación de la caminata pero esto realmente no está enfocado. Cuando hacemos una rutina de ejercicio sí debemos de concentrar nuestra mente que nuestro cuerpo está trabajando una potencialización y fuerza, o sea, sí darle tiempo específico a mentalizarnos de que esa media hora va especificada a mi bienestar, a mi fortalecimiento porque podemos subir, no sé, trabajar en el quinto piso, subir y bajar escaleras constantemente, sí es una actividad física pero no es ejercicio para fortalecimiento en realidad. Entonces, sí dejar como muy en claro que independientemente de la actividad física que desempeñamos diario, caminar, es muy diferente a trabajar la fuerza y resistencia específica. Y aunque cargue bolsas de las compras, del mandado, aunque lo sube, eso no cuenta como ejercicio. Eso no cuenta como ejercicio. Fíjate que hay algo también bien padre, todo lo de la actividad física, la cirugía bariátrica, la obesidad, va progresando los conocimientos. No sé qué tanto sea cierto que me dices 30 minutos seguidos. ¿Lo puedo dividir esos 30 minutos al día? No sé, en este ritmo de vida ajetrado que tenemos, no sé, o sea, de repente, sabes que tengo 10 minutos para enfocarme en mi ejercicio en la mañana y tal vez 10 minutos en la tarde o tal vez 10 en la noche o tal vez 20 en la mañana, 10 en la noche, 5 en la mañana, 25 en la noche. No lo sé, ¿eso funciona? ¿Eso sí puede funcionar? Sí, de hecho sí, por ejemplo, con nuestros pacientes en la consulta, sí les damos de recomendación que nuestras rutinas de ejercicio, por ejemplo, un lesionado de hombro, haga 10 minutos o 20 minutos en la mañana, su rutina de ejercicios nuevamente en la tarde y antes de dormir. Pero obviamente van a ser secuencias diferentes, por ejemplo, en la mañana puedo hacer 15 o 20 minutos de cardio, que tenga tiempo, bicicleta, caminadora, lo que tenga en casa, o si no, salir a caminar alrededor. Claro. Porque a veces también nos limitamos, es que yo no tengo una bicicleta, es que yo no tengo una caminadora. Bueno, no hay pretexto, hay un parque, hay unas calles, podemos salir a caminar a un ritmo constante, inclusive ya hay aditamentos que nos miden la frecuencia cardíaca, los podómetros y todas estas tecnologías que nos pueden beneficiar. O sea, al mediodía, después de la comida, me dan un break de 20 minutos, ahí puedo trabajar a lo mejor un poquito de resistencia con ligas, trabajar, no sé, miembro superior, trabajo brazo, trabajo un poquito de bíceps, que es luego a veces la parte estética que quieren trabajar, o trabajo pierna, pero sí destinarle. Sí se puede en un día hacer tres límites de tiempo para trabajar diferentes rutinas y es lo ideal, se trabaja igual. La cuestión acá sí es importante que destinen el tiempo, o sea, no es de que hice cinco repeticiones, chin, ya me tengo que volver a conectar, porque ahí sí, en esa interrupción no funciona. Ok. Actualmente, y tan, el programa de rehabilitación, todo mundo dice debes hacer ejercicio, todo mundo en una cirugía bariátrica tiene que hacer ejercicio y el objetivo de invitarte como parte ya del grupo de nosotros y que el hospital Linda Vista junto con el equipo tuyo de terapia física nos abrió esta oportunidad de implementarlo. La mayor parte de muchos compañeros dicen tienes que hacer ejercicio, pero realmente no tienen esta parte integral formada dentro de sus clínicas y ese es el objetivo de nosotros, implementarla. La experiencia es poca mandando personas a un área de rehabilitación, pero aquí yo quiero que me platiques un poco acerca qué has visto de esos pacientes que no están operados de cirugía bariátrica, que están operados de otras cirugías, pero que tienen un problema de sobrepeso y obesidad, que empiezan un plan de rehabilitación antes de su cirugía de hombro, de columna, de cuello, de brazo, de lo que tú quieras, de lo que van a ser operados, que son obesos. A posterior de la cirugía, ¿cómo mejoran? ¿Cómo los has visto tanto anímicamente como a modo postural? Platícame un poco de eso, por favor. Ok, los pacientes que tenemos son generalmente ortopédicos o neurológicos y sí justamente llegan a veces con esas condiciones de sobrepeso. Obviamente no se acercan con el especialista o porque tienen miedo o porque realmente desconocen esta parte del personal que puede asistirle como un bariatra. Obviamente si existen cambios radicales, por ejemplo, puede haber una persona que tuvo fractura de tobillo con mucho sobrepeso o una lesión de rodilla, justamente por esa misma circunstancia fue la lesión, ¿no? Entonces, si observamos cambios en los pacientes, les introducimos, ahora sí que la cosquilla, de la actividad física y obviamente anímicamente vienen pues deprimidos, vienen con esta parte de la incertidumbre en cómo me voy a rehabilitar, mi médico me dijo que tengo sobrepeso, que tengo que bajar, pero tampoco los orientan en esta parte de bueno, cómo lo voy a hacer paulatinamente. Nosotros le hacemos el plan de fortalecimiento de ejercicio a su lesión y también lo que yo observo como terapeuta físico es de que dado el alta del paciente o ya viendo ya la recuperación a un 90, 95%, también el paciente llega motivado y decir, wow, a lo mejor nunca en la vida había hecho ejercicio, pero con estas rutinas que he integrado para mi rodilla, para mi tobillo, para mi columna, me está dando como que la integridad para poder retomar una actividad física y de hecho eso es como también parte de nuestra misión. Si hubo una lesión, si hubo una limitación de movimiento, yo te reintegro a tu actividad física, pero también dejar como esta huella marcada de que el paciente posteriormente vaya a una actividad o a una disciplina. Si le gusta nadar, que vaya a nadar. Si le gusta hacer un poquito de cardiovascular, que vaya, pero ya con las bases específicas de cómo se integra el movimiento, digamos que también ya conoce su cuerpo, conoce las limitaciones de hasta aquí tengo que realizar la resistencia porque puedo lesionarme. Entonces ya no va con esa inseguridad o temor para integrarse a una actividad física. Entonces sí, hay cambios súper importantes cuando un paciente nunca ha hecho ejercicio, va a terapia por una lesión, se rehabilita, hace ejercicio y después se vuelve hasta los mismos comentarios de los pacientes es me gustó hacer ejercicio, voy a, después de esto que me dé el doctor de alta, voy a retomar una actividad. O sea, realmente no es casarse con el terapista, el licenciado en terapia de rehabilitación, es simplemente un puente para poder volver a tener toda esta vida que tú dices de ir a nadar y subirse a una bicicleta, subir una montaña, etcétera, etcétera. Simplemente estamos preparando el cuerpo para hacerlo. Es correcto. Una de las cosas bien importantes es hay personas que la obesidad afecta su centro de gravedad, migra a su centro de gravedad. ¿Cómo es, cómo se o cómo me puedo dar cuenta de que incluso mi movilidad está afectada con el problema de sobrepeso y obesidad? Ok, cuando llegan con nosotros les hacemos obviamente una valoración sistemática y dentro de esas valoraciones hacemos una cuestión que se llama un examen postural en donde vemos que justamente esa parte de que hacen compensaciones con el cuerpo, no se tiene un hombro más arriba que el otro, algunas veces desarrollan como rotoescoliosis, que es como una desviación de la espalda, una piernita que arrastran más que la otra. Entonces, todas estas alteraciones o compensaciones van generando limitaciones en la funcionalidad de su marcha, inclusive de su postura y van generando lesiones en cualquier lugar. Si es importante como concientizar al paciente de su cuerpo, trabajale mucho el esquema corporal para que también sepa las capacidades que él tiene o las limitaciones que puede abarcar dentro de, no sé, hay personas que a lo mejor llegan con sobrepeso, con alguna limitación física y quieren hacer brincolín o hacer saltos o hacer zumba, por ejemplo, y realmente su cuerpo para esa actividad que ellos determinan no está al 100% diseñado. Por eso es importante pues darle como el seguimiento con los especialistas, en este caso acudir con un bariatra para que puedan darle como la respuesta o la orientación en que ellos sí pueden hacer actividades posteriores, pero sí es importante combatir o atacar ciertos puntos al inicio y ya después trabajar como la empatía con otras rutinas. Con otras rutinas. Ya casi para terminar y tan, te voy a robar información porque la forma muchas veces de que las personas se activen es ayudándolas con un poquito de información por parte de nosotros. Dime tres ejercicios que las personas pueden hacer para mejorar una pérdida de peso antes de su procedimiento de cirugía bariátrica. Es súper importante que los pacientes se activen previo a su cirugía y que tengan también el chip de que todo esto es integral que les va a beneficiar posteriormente. Lo que hacemos nosotros es un plan de rehabilitación unas semanas antes de la cirugía ahí les trabajamos isometría lo que habíamos comentado y también con material que tengan en casa porque a veces el hecho de hacer ejercicio dicen que tengo que gastar en equipo específico y demás es como más gasto y no en realidad con artículos que tenemos tan sencillamente en casa como un palo de escoba podemos trabajar varios ejercicios. Entonces por ejemplo ahí las repeticiones pues sí deben de ir paulatinas porque es un pre a la cirugía empezar con ejercicios respiratorios que es súper mega importante. Lo que les pedimos a los pacientes es siempre es importante mantener como la correcta postura para que obviamente la capacidad ventilatoria aumente. Entonces existen diferentes tipos de respiraciones. Claro, por favor todo es como un espejo. Ok. Ok, vamos a empezar con hacer cinco repeticiones de una inhalación profunda. También es importante conocer cómo nuestra respiración porque muchas veces hacemos como sobreventilación y ahorita más con la mascarilla que ocupamos pues hay gente que se fatiga. Entonces es importante mantener una buena postura mantener los hombros relajados y empezar primero con inspiraciones por la nariz. Vamos a ir haciendo una inhalación profunda y vamos a ir exhalando por la boca. Ok. Vamos a imaginar el escenario que tenemos un espejo enfrente y vamos a tratar como de empañarlo al exhalar. Entonces vamos a inhalar profundo y vamos a ir exhalando por la boca como si quisiéramos empañar el espejo. Ok. Vamos a empezar con estas respiraciones unas cinco repeticiones para ir generando como la enseñanza de cómo respirar adecuadamente. Ok. Después vamos a trabajar con los ejercicios para trabajar la parte como intercostal. Ok. Vamos a poner nuestras manitas aquí como alrededor de las costillas un poquito más arriba. Los manches no alcanzo. Aquí. Aquí. Y vamos a inspirar nuevamente pero ahí vamos a inhalar y voy a exhalar. Ok. Ya hicimos conciencia de cómo se mueve la caja torácica. Ahora vamos a sostener la respiración. Vamos a inhalar profundo y vamos a sostener tres segundos y voy a ir exhalando igual como en tres tiempos. Ok. Vamos a inhalar profundo así. Sostengo tres segundos. Uno, dos, tres y No somos conscientes de los movimientos y ahorita que lo haces consciente sí cuesta trabajo. Es correcto y por eso es súper importante que el paciente conozca su cuerpo. Entonces estos ejercicios vamos a irlos trabajando con los pacientes pre cirugía porque después de la cirugía inclusive con los cambios de posición pueden entrar en fatiga. Entonces una respiración adecuada nos permite relajarnos inclusive y también cansarnos menos. Inclusive desafortunadamente por esta cuestión es del COVID las personas que desafortunadamente ya pertenecemos a la cifra de personas post COVID necesitamos interactuar mucho con la cuestión respiratoria. Entonces los especialistas nos recomiendan ahorita los ejercicios respiratorios pero realmente no nos dicen cómo aplicarlos. Entonces por ejemplo tenemos nuestro inspirómetro y el objetivo es de que estas tres pelotitas asciendan. Tenemos aquí la boquilla y el tubito que nos va a ir generando como la resistencia ventilatoria. Entonces debemos de tener una postura correcta mantener el inspirómetro aquí a 90 grados a más o menos a esta altura y vamos a empezar con la boquilla a hacer como una inhalación y aventamos como el aire por la boca. Ok. Por ejemplo hay personas que tienen la capacidad de subir o sea el objetivo es subir las tres pelotitas y bajarlas. Las personas que tienen un poquito más de capacidad ventilatoria pueden sostenerlas ahí uno, dos, tres segundos y después bajarlas. Ok. Entonces vamos a hacer la demostración. Ok. Ok. esa es como la primera cuestión. Ok. Y después vamos a tratar de sostener tres segundos. Yo sé que tú vas a poder y no pasa nada. Ahí está. Está bien. Y después obviamente las personas que tienen algún tipo de pues complicaciones respiratorias pues se va a hacer un poquito más el sobresfuerzo de esta situación pero más o menos estos ejercicios son los que les trabajamos a los pacientes en la cuestión operatoria porque recordemos que es importante la movilidad también en la cuestión hospitalaria y después de la cirugía también lo vamos a ir trabajando. Son ejercicios a lo mejor muy sencillos que en casa el paciente puede tener la seguridad de ejecutarlos pero si es importante explicárselos dar como una guía para que no existan dudas. Y empezar desde antes de la cirugía. Recordemos que la prevención es la palabra clave y es muy importante en todas las disciplinas siempre 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 hacer ejercicio preventivo. Ok perfecto las personas les da mucho miedo mover el abdomen mucho miedo después de una cirugía me puedes enseñar tres movimientos de piernas sentado y tres movimientos de brazo que el paciente supere ese miedo de hacer una fuerza en el abdomen después de su cirugía. Exactamente siempre por ejemplo también vuelvo a lo mismo es importante el preoperatorio porque ahí les enseñamos cómo utilizar su cuerpo por ejemplo trabajamos previo a la cirugía isometría abdominal o sea igual vamos a estar aquí sentaditos a pies súper súper apoyados y ahí vamos a trabajar como si quisiéramos mantener aquí apretado el abdomen vamos a sostener ahí unos tres segundos de inicio ahí uno dos tres y descanso ok como si quisiéramos meter el aire así meter la panza ok mete la panza mete la panza ahí sostengo unos cinco tres segunditos y después relajo ok si es importante pues decirle eso a los pacientes por ejemplo ahí sentados en su repose la cama vamos a empezar a trabajar aquí levantar la pierna ajá ahí nada más trabajo la flexoextensión de la rodilla trabajo en esta activación al músculo que es el cuadríceps entonces puedo hacer ahí unas 10 hasta 15 repeticiones sin yo lastimarme el abdomen pero si es importante esa concientización previa de que el paciente puede trabajarlo sin algún tema por ejemplo aquí mismo puedo hacer puntitas y talones ok ajá aquí vamos a hacerlos todos juntos ok ahí puntas y talones por ejemplo en casa puedo tener una pelota o una almohada y vamos a colocarla aquí en medio de las rodillas y vamos a ir presionando estos son los ejercicios isométricos que comentábamos en el inicio sostengo unos 5 segundos y descanso ahí contamos 1 2 3 4 5 y descanso ok por ejemplo igual con la misma pelotita o almohada es bueno vamos a ir hacia atrás vamos a ir estirando una pierna y sostengo ahí 1 2 3 4 5 y descanso ajá por ejemplo con la misma resistencia en nuestras manos también trabajamos miembro superior ponemos las manitas a los lados y ahí vamos a hacer como si quisiéramos abrir apertura y sostengo exacto 5 segundos 1 2 3 4 5 y descanso ok entonces son ejercicios que a lo mejor son muy sencillos pero son muy simples exacto y los podemos ir trabajando en casita por ejemplo en la cuestión de brazos podemos trabajar con un palo de escoba literal y levantar aquí a 90 grados sin tema aquí no hay problema del abdomen nada se aísla en la perfección trabajar unas 10 15 repeticiones trabajar ahí flexión extensión de hombros trabajar aquí por ejemplo el famoso bíceps así con las mismas manos puede haber un aditamento que en este caso puede ser un palo de escoba un bastoncito sin peso si es importante recalcar que sin peso claro y trabajar o trabajar así de forma activa con los brazos pero si es importante mantener la activación después de la cirugía sin temor a nada no se va a mover nada en dado caso de que sientas algún tipo de pues limitación si hacer la observación con el médico tratante o con el especialista pero no va a haber algún tipo de malestar físico si se hace con precaución y con un especialista en guía y tal nos acabas de abrir el panorama de la movilidad de una manera que creo que nadie ha hecho has roto un paradigma que siempre es después de una cirugía abdominal torácica no te muevas y hay otras cosas que se pueden hacer sin necesidad de mover el sitio de la cirugía y que te van a beneficiar en lugar de complicarte de verdad te agradezco mucho estar aquí el inicio de una terapia de la habilitación para nosotros en cirugía bariátrica Ciudad de México ofrecer este acompañamiento del área de la habilitación volvemos al principio que decía hace una frase hace rato o sea todo el mundo te dice muévete hace ejercicio pero nadie te enseña cómo y nadie te dice cómo y más donde el mundo de la obesidad del sobrepeso es tan desinformado que vemos a alguien con sobrepeso obesidad y tenemos miedo los entrenadores tienen miedo de que no te vayas a lesionar o el médico muchas veces también tiene esto de que se puede complicar y nos acabas de dar esta pauta de que el límite realmente lo ponemos al momento de no tener un equipo multidisciplinario que nos pueda apoyar en la atención no solamente de sobrepeso obesidad sino de todas las enfermedades y muchas veces es esto que nosotros como médicos llegan las personas y te preguntan cómo me muevo y se supone que como médico pues realmente debes de saber pero realmente no lo sabemos y contar con especialistas como tú como tengo la fortuna de contar contigo en el equipo ya de un par de meses creo que nos puede dar un mayor auge para mejor atención y mejor respuesta a los tratamientos de los pacientes de verdad te agradezco mucho la plática de hoy esperemos trabajar de una manera más conjunta contigo con tu especialidad con todo lo que haces y por favor dime dónde te encuentro cómo te contactamos en dónde estás por favor si eres tan amable muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer compartir este tipo de información preventiva porque esa es la palabra prevención para todos los pacientes que no tengan miedo a acercarse a una actividad física y sí llevar de la mano con los especialistas que la prevención debe de ser muy enfatizada y trabajar precisión también es importante ¿no? la disciplina porque a veces dejamos la actividad física por cualquier otras actividades pero sí es retomar nuestro cuerpo ¿no? que es importantísimo importantísimo nosotros estamos en el área de terapia física y rehabilitación en el hospital Ángeles Linda Vista atendemos cualquier patología con obviamente la interacción del médico tratante previamente atendemos pacientes ortopédicos neurológicos bariátricos pacientes con alguna cardiopatía por ejemplo el síndrome post-covid que es una de las secuelitas también atendemos a pacientes con este tipo de patologías y realmente la rehabilitación física va abarcado con muchas disciplinas médicas y vamos de la mano justamente somos especialistas que trabajamos de la mano con los médicos tratantes para el beneficio de los pacientes muchas gracias Itán por estar aquí con nosotros el día de hoy muchísimas gracias por la invitación